Hello, buenas, soy Brea Frank, gracias por estar aquí, suscríbete para seguir haciendo crecer esta comunidad rumbo a los 300, son buenos, y por supuesto, por supuesto, recordarte que mi compromiso es con la verdad, aquí no hay vacas sagradas, eso siempre tenlo presente. Dicho esto, vamos a pasar las informaciones más picantes en el día de hoy, miércoles, aquí en los Estados Unidos y nuestros países. Te recuerdo que ya se reabrieron los vuelos a la República Dominicana, o sea, ya se dio el visto bueno para partir del día 1 de julio, como estaba antes estipulado, pero hubo una confusión con el tema de la fase, que la tercera fase no entró, de la reapertura, pero a pesar de que no estemos en la cuarta fase, van a abrir los vuelos para esa fecha, o sea, que le puedes dar para allá. Recuerda que he estado dándole seguimiento a estos temas desde el principio. Vuelos para la República Dominicana a partir del 1 de julio, como te dijo Brea Frank, o sea, yo mismo. Vamos con la información número 3 en el día de hoy, son 3 que te voy a dar. La número 3 es la de Aunt Jemima, que es este sirup picante, sabroso. Digo picante porque es bueno, no es porque pica, pero que es muy bueno para hacer los pancakes aquí en los Estados Unidos y en nuestros países es bastante popular en la Aunt Jemima. Bueno, pues la gente de Quaker, que es la que regentea esta marca, los dueños, dice que va a eliminar la etiqueta y le va a cambiar el nombre porque lleva un perfil racial. ¿Qué pasa con esta marca? Mira, Aunt Jemima era una canción que cantaban los esclavos hace más de 100 años y lo que se cuenta es que la creadora, la de la idea de Aunt Jemima era esclava y ella lo que hizo fue que vio unos actores vestidos con esas características, simulando a alguien negro en la época, época de esclavos, como te dije. Y entonces ella lo invitó y le puso a Aunt Jemima porque vio a una gente cantando, pero esto es recordando, hace recordar a la esclavitud, es lo que dice Péxico, que son los dueños de todas estas marcas. Así que ahí está la información. Aunt Jemima se une a las otras marcas, a las otras plataformas que están tratando de eliminar los estereotipos raciales. Es tanto así que ya una disquera, una de las más importantes, la que lleva Taylor Swift, a varios artistas, Republic, va a eliminar la palabra urban. ¿Por qué? Porque esto agrupa a todos los afroamericanos y se utilizaba para agrupar a los negros. A los negros que rapean son urbanos y también estaría eliminando esto. Recuerdo que esta frase, bueno, los Grammy hubo un lío porque ubicaron a los urbanos, a todos los artistas en este género urbano y no, no se quillaron, se quillaron y hubo un tema. Vamos a ver si esto cambia. Ellos entienden que esto es tratando de eliminar la discriminación racial. Todo a partir del 25 de mayo, fecha en la que George Floyd murió a manos de un policía abusador en la ciudad de Minnesota, Minneapolis. Y que este juicio ha generado tantas controversias, violencia y situaciones difíciles en los Estados Unidos. De verdad que yo no sé si estas marcas están haciendo lo que es políticamente correcto. Porque la realidad es que esto no elimina el racismo. Ahora lo que también es como que más que sea ser correcto o no, yo creo también que es el mensaje que se envía de que hay que acabar con esto. Más que el hecho, es el mensaje. Es lo que yo creo. No sé si estás de acuerdo conmigo, con lo que te dije, con lo de que lo están eliminando o que es para lucir montándose en la ola de las cosas para lucir sumamente bueno. Recuerden que esto también le conviene a las marcas. Cuando eso salga, uff, ya yo soy negro y yo de una vez ya yo quiero consumir la ex Aunt Jemima. También hay una marca de un arroz que tiene un negrito como yo así. También eso va a tener, está teniendo sus críticas en las redes sociales. Pero vamos a ver, dame tu opinión sobre esta información de Aunt Jemima, que ya no será ni Aunt ni Jemima. Es como la tía Jemima. Entonces vamos a ver qué nombre sería. Sugierame un nombre. Para mandárselo allá a esa gente. Mientras tanto, la número dos en el día de hoy es... ¿Y quién es este? Pero ven acá. Qué barrial. Face App. Esta aplicación, señores. Recuerden que primero se dijo que pertenecía a los chinos, que pertenecía a los rusos, que se le vendía la información. Bueno, pues en las políticas de privacidad no está bien claro qué ellos hacen con la información tuya. Ellos la tuvieron que actualizar para aclarar y dice que no venden tu información. Lo que se está hablando es que recuerden que muchas aplicaciones como los bancos utilizan tu rostro para desbloquearse y dice que Face App compila toda esta información y que pudiera, si caen manos de personas, pudiera robarte los datos. A nosotros no nos importa lo que ustedes digan. Yo voy a seguir usando Face App y todo el mundo. Pero la realidad es esa. Ya hablando en serio, hablando en serio. Hay que tener cuidado con las plataformas que uno utiliza los datos. De hecho, Face App tiene algo, un cotejo que permite a ellos saber en qué página tú estabas antes de entrar a la de ellos. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque si tú estabas, por ejemplo, buscando un celular y luego entra la de ellos, ellos se dan cuenta y yo le puedo vender eso a cualquier marca y usarla a su favor. Son datos bien interesantes. Todas estas informaciones las he compartido hoy en La Gozadera con Brea Frank y Chino Aguacate por la X96.3 Nueva York. Así que si estás en la ciudad, escúchanos ahí y comparte con nosotros. Yo no sé si ustedes lo han usado Face App. Ese soy yo. Ahora, yo de mujer fuera una planta también. No se puede negar, ¿eh? Increíble, increíble. Papi chulo. Hablando de papi chulo, Pablo Alborán se declaró gay, salió del clóset hoy. Esta información está aquí en mi canal. Así que si te interesa, puedes buscarla y compartir con este servidor. En la posición número uno. Aquí está. Estos son los dos policías. Atención. Del caso de Richard Brooks que murió en Atlanta, en Atlanta, como dirían los gringos. Estos policías llevan por nombre, te voy a decir los nombres para que lo tengan porque va a salir bastante en la prensa. Gareth Rolfe y Delvin Brosnan. Paso a explicarte la situación. Richard Brooks se durmió en un Wendy's. Cuando él se duerme, la gerente llama y dice al nuevo uno uno. Señores, hay una persona aquí que está tapando el drive, el drive through, el drive through para drive through, drive through. Sorry, sorry. El drive through lo está tapando y no deja que las personas crucen. Está durmiendo. En el nuevo uno uno, yo no sé si es lo acostumbrado o es porque en Atlanta hay mucho afroamericano. La oficial del nuevo uno le dice que como el carro, un carro blanco, es que si un hombre es esto y le dice es afroamericano. No sé si esto es normal. Corríjanme o ayúdenme las personas que han trabajado en el centro de asistencia del 911. Le preguntó si era negro el tipo. Fueron los dos policías, Gareth Rolfe y Delvin Brosnan. Duraron unos minutos largos hablando con él. Nunca el pana se mostró violento. Richard Brooks. De hecho, él le dijo yo me pude a pie oficial. Mi hermana vive a una esquina. El tipo estaba muy borracho, en verdad. Estaba hablando así. Estaba hablando como una persona ebria. Bueno, pues pasó un altercado que en el momento de arrestarlo. Bueno, pues el borracho, el tipo intentó desarmar a un oficial. Error, grave error. Intentó quitarle el Taser, la pistola eléctrica. Logró quitársela, le disparó y huyó. Uno de los policías le disparó y él murió. Dos disparos. ¿Qué pasa? Bueno, pues a estos policías le están poniendo, al principal, a Gareth Rolfe, le están poniendo 11 cargos. 11 cargos. Esto está picante y se va a poner difícil. ¿Por qué? Porque en Atlanta hay una política que requiere que los agentes tengan que brindar atención médica a las víctimas. O sea, tú le disparas a una persona, lógicamente porque la intención de la policía no es matar. Nunca va a ser matar. Después que tú le disparas a alguien, tienes que darle atención médica, cuidarlo. Y supuestamente el policía no lo hizo. Y de hecho, después que estaba herido, lo pateó. Es lo que dice el fiscal. Por eso le están poniendo 11 cargos. Este hombre pudiera tener hasta vida en prisión por este hecho. También se dice que ya él tenía más de 11 metros de distancia y él no debió dispararle porque su vida no corría peligro. También, oigan esto, un minuto 12 segundos duró él sin darle atención médica. Dice que él nunca fue informado de que se le iba a arrestar. Recuerda que tú tienes que decirle, me lo voy a llevar bajo arresto. Esta parte, yo viví una experiencia que yo venía manejando cuando llegué aquí a Estados Unidos. Y cuando me paró la policía, supuestamente me robó un stop sign. El tipo, uh, me dio cotorra, un lío, que me baja del vehículo. Me preguntó si tomé prácticamente la misma escena que tomé. Yo le decía, sí, me bebí una copa de vino. Ok, te tengo que poner el alcoholímetro. Yo, ahí se me olvidó todo el inglés. Los 2 GB de inglés que tenía, un altercado, que sí. Pero yo tenía que autorizarle a él a aceptar el alcoholímetro. Oye esto. Y después que acepté, no, yo lo acepté primero. Él me dijo, si no acepta, tengo que llevarte arrestado. Y él tenía que cumplir con esto. Bueno, pues parece que el policía no le dijo a él que estaba bajo arresto. Y ahí fue que él se puso violento y pasó la situación. Esto es todo lo que está diciendo la fiscalía de ello. Dice que es un requisito de Atlanta cuando tú agarras a alguien ebrio, arrestarlo. Dice que nunca presentó una amenaza para ellos y siempre estuvo colaborador. Y nunca estuvo agresivo durante los 41 minutos, varios segundos. Este condado tiene más de 40 agentes procesados por mala conducta, según la fiscal del hecho. Yo voy a dar dos vertientes de este caso. Es difícil. Es bien difícil. El primero, él desarmó al policía. Yo sé lo que pueden decir. La vida, la vida humana es por encima de todo. Recuerde que las autoridades no están para matar. No están para matar. Siempre y cuando su vida corra peligro. El que le tira a un policía, se la juega. Siempre he dicho esto, he sido coherente. Ahora bien, este hombre, en contra del policía, te voy a decir, te dije ya a favor, en contra te digo, ya iba lejos, iba corriendo. No representaba peligro. Correr es una situación. Hubo en Miami un caso que un chamaquito lo llevaban preso y el tipo se le fue y los tigres tenían una metralleta y el del Army lo dejó ir. No podía, no le cayó atrás ni siquiera. Estaba violando las reglas del distanciamiento. Ahora bien, conducir ebrio en Estados Unidos es un delito grave. Eso te lo digo en contra de la persona que murió. A favor te digo, el tipo estaba durmiendo. Se durmió, fue. No sé qué se puede hacer en este caso. Le dijo que se iba caminando. Ahora bien, quién es él para dejarlo libre y si ocasionaba un accidente. Yo te estoy diciendo todo lo que tú puedes comentarme aquí. Ahora quiero que ustedes me den sus opiniones sobre este caso, que es bastante delicado. Porque, como he dicho, señores, es muy fácil hablar disparate. Hay gente que le gusta hablar. No, que tenía que matar. Señores, todo es siempre y cuando no te matan un familiar o te tiran a ti. Nadie quiere ver un familiar muerto. Así que dejen de hablar disparate de que tenía que tirarle, porque la vida tiene precio, sobre todo para los familiares de las personas. Vamos a hacer un análisis justo de la situación. Ahora bien, tampoco se puede quitarle ni bajarle la moral a la policía. Y es lo que yo estoy viendo en este país, que las personas están tratando de que la policía no haga su trabajo. Y al final esto es una profesión honorable y salen y tienen hijos y familia y ellos tienen que llegar vivos a su casa. Entonces son varias vertientes. Por eso he dicho que es bastante delicado. Yo soy una persona que está en contra del racismo. Ahora soy un demócrata. Creo también en el respeto a los derechos humanos. Y los policías también tienen derechos humanos. Agredieron policía fuera de este caso, lógicamente. El de George Floyd, no, no, esos tigres se pasaron. Olvídense de eso, de que George Floyd tenía esto. No, 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 no. Se pasó. Pero no se puede hacer costumbre tampoco violar a la autoridad, porque entonces si nos quedamos con autoridad, llega el caos. Y eso no es posible. Ser policía en Estados Unidos, uno es lo que quiere tirarse fotos, saludarlo, porque son personas que nos generan confianza y mucho respeto. Esperemos que toda esta situación se calme. Quiero tu opinión. Suscríbete y sé parte de la historia con este servidor, el rector de la UCA. Todo esto es freestyle. Brea Frank, yo tú, me suscribo ahora mismo a este canal. Hey, hey, hello, buenas. Gracias. 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 Gracias.